¿Qué hablaste con el presidente? Platicamos, pláticas de amigos. ¿Reincorporación al gabinete? No, platicamos como grandes amigos que somos, como personas que nos queremos y queremos a la patria. ¿Vas a acompañar a Claudia Sheinbaum a la campaña? Eso no se habla con el presidente, eso se habla con Claudia. ¿Y qué tal? Ya me entrevisté con ella y que demos una reunión próxima pendiente. ¿Te está convenciendo? Estamos atendiendo cosas que nos toca atender primero. ¿Y el presidente te ofreció incorporarte al gabinete? Venimos a platicar como grandes amigos y a darnos un abrazo. Gracias.